¿Qué? ¿Qué pasó con Koki? Ah, no te han informado. ¿Qué? ¿Me han informado qué? Charito, es que el Koki ha encontrado a la reina de su corazón. Dicen que en el juego llega el amor. Vamos a tener que seguir usando a Jenny para poder vernos. ¡A veces se gana! ¡Ya está todo listo para el almuerzo! ¡O se pierde! ¿Eh? No, no te vi. ¡Al fondo hay sitio! Mañana a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué? ¿Y esto?